1, 2, 3, 1 Dale sexy zumba, dale sexy zumba Dale dale, 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 dale Dale sexy zumba, dale dale, dale Dale dale, 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 dale La zumba se va, la, 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 la La zumba se va, la, 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 la La zumba se va, la, 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 la La zumba se va, la, la, la ¡Suscríbete! 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 Y yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. Con la que me da desde una canción, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que hay que hablar. Shumba, shumba, sube el coso, shumba, sube el coso, shumba, 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 lo que da que no se llama, shumba, lo que gato se llama, shumba, shumba, shumba. Shumba, 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 sh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!